Cuando nosotros pensamos en la fe Cuando nosotros pensamos en el concepto Que Hebreos nos da acerca de la fe la Capacidad de nosotros llamar las cosas Que no son como si fuesen la certeza de Lo que esperamos y la realidad de Aquello que no podemos ver y cuando yo Pienso en esa verdad central expande tu Fe, expande tu fe, expande tu fe Sencillo entonces digo tengo que Extenderme, tengo que ensancharme, tengo Que difundir mis habilidades la fe no se Demuestra con teorías el apóstol Pablo Dice muéstrame tu fe sin obra pero luego Yo a través de obras te voy a mostrar la Fe que tengo es decir que el apóstol San Pablo está diciendo aquí ya no estamos Hablando de la teoría aquí yo necesito Obras concretas acciones concretas que me Revelen que hagan visible la fe que tengo Y esto es sumamente interesante porque Cuando Jesús le dijo a aquel hombre que Caminara sobre las aguas imagínate él pudo Haber tenido fe de que podía caminar pero No se quedó en la teoría él tuvo que Ejecutar y hay momentos en nuestra vida Donde la teoría tiene que tener una pausa Y donde tú y yo tenemos que atrevernos a Ejercitar la teoría que tenemos es allí Donde yo voy el día de hoy a desafiarte a Salir de la teoría y comenzar a transicionar A las acciones a la práctica resultados Concretos el apóstol Santiago capítulo 2 Verso 26 dice porque como el cuerpo sin Espíritu está muerto así también la fe que No tiene obras está muerta no me hables De fe entonces si no estás dispuesto a Ponerle piernas a tu fe no me hables de fe Si no estás dispuesto a generar acciones Que hablen de la fe que tú tienes con Acciones que logren un impacto con acciones Que hagan la que hagan posible la conquista De las bendiciones acciones que hagan Posible la expansión que queremos tener la Expansión que queremos lograr tal vez Usted haya logrado algunas cosas buenas Pero nuestro camino por recorrer todavía es Basto el camino por recorrer todavía es Ilimitado y es hacia allá donde Dios nos Quiere llegar llevar este ministerio ha Logrado cosas si la pregunta es es todo lo Que Dios tiene para nosotros definitivamente No hay mucho por recorrer y es allí donde Nuestra fe está siendo desafiada tenemos que Romper los límites la intención de Dios para Nosotros es firme marcha camina avanza no te Detengas es aquí donde nosotros tenemos que Hablar en fe sobre lo que estamos creyendo y Sobre lo que queremos hacer porque la gente Que no tiene fe habla de un tal vez de a lo Mejor de quizás pero los que tenemos fe hablamos Diferente decimos lo haré decimos lo tengo Decimos lo creemos decimos avanzamos decimos Conquistamos porque tenemos fe y la fe está Mirando por encima del obstáculo y la fe está Mirando inclusive más allá de la limitación Mental que podemos tener en un momento dado Esto me apasiona cuando hablo de este tipo De cosas me apasiona y yo quiero llevarte Hoy a través de esta escritura que leímos Algunos pasos sencillos que te pueden ayudar A romper los límites por medio de una fe Expansiva primer paso visiona y planifica tus Metas por favor visiona y planifica tus metas Que significa eso pastor Joel bueno tú tienes Que saber hacia dónde vas tú tienes que saber Qué es lo que quieres lograr tú necesitas Poder definirte a ti mismo en una frase que es Lo que quieres alcanzar cuando vas a la biblia Encuentras a Dios que le dice Abraham toda la Tierra que ves mira eso toda la tierra que ves te la Voy a dar a ti y a tu descendencia toda la tierra Que ves o sea Dios no es ambiguo Dios le está diciendo Lo que tú no estás logrando ver no te lo puedo entregar Pero lo que seas capaz de ver yo te lo voy a entregar Génesis capítulo 13 y versículo 15 otras versiones dicen Voy a darte toda la tierra que alcances a ver voy a darte Toda la tierra que alcances a ver toda la tierra que abarque Tu mirada eso es lo que te voy a entregar está hablando de qué está hablando que la la posesión Está hablando de que la conquista está condicionada está supeditada a una sola cosa La capacidad que tú y yo tengamos de ver en fe por eso el primer consejo que te estoy dando Es visiona planifica tu meta hacia dónde vas las metas grandes no se logran de la noche a la mañana Y el día de ayer yo estaba hablando en mi discipulado y decía que a veces necesitamos establecernos pequeñas metas Pequeñas metas cuya suma nos permita generar estímulo y nos motive a creer por lo grande Es allí cuando las fuentes se comienzan a romper y aquí yo quiero declarar esta palabra sobre toda esta casa espiritual Yo quiero declarar hoy en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo quiero declarar sobre cada persona Que está sintonizando esta palabra el día de hoy que el poder visionar el poder saber lo que quieres Y hacia dónde vas hará posible que las fuentes de trabajos se abran a tu favor Hará posible que las fuentes de los negocios se abran a tu favor Hará posible que las fuentes de las oportunidades se abran a tu favor Hará posible que la fuente de los contratos apetecibles y codiciables se abran a tu favor